El día 5 aparece, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía, aparece Patricia de Lorzo con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Les hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía, el marido estaba tirado todo, lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá la arrastra, le sacaron con pelo y todo, sangraba por acá, todo. Todo desecho, los dos. Al otro, bueno, después la atan así en un palenque, que le decíamos los cepos nosotros, y la tienen atada enfrente donde estábamos nosotros tres. Y el marido estaba tirado en el suelo, iba para este gome y le decía, levantate, dice. ¿No ves que tú, tú, cómo es que le, puede decir, él era el jefe, como lo trataban como el jefe, le daban otro nombre, que ahí están tus muchachos, dice, tus montoneros, dice. Y le va a dar vergüenza que un jefe sea tan flojito, esté tirado. Y el chocolat estaba así al costado. Y de allá mandaba a los, dale, 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 subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez, allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picané, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía, así. Como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha. Un estilo capucha peluda y de mono. Así, me conocí, dice. Guacete y guapo, como te dijiste aquella noche. Resulta que, a mí me decían. Resulta que ese día, a mí no me hacía mucho la picana. Porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía de todo esto? Echecolás. El señor Echecolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Y mandaba otro, y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho, gringo, guacho de mierda, gallego que me arrasó. Decime, señor, señor de comisario. Y me hace así. A la noche llegó todo a la patota. Y llegó un tipo gangoso que hablaba así. A los gritos. Primero, lo agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí. Dice, mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avísale donde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí. Y como a la media hora, sí, yo calculo, lo sacan a Roda. Y el gangoso ese le dice, hijo de puta, allí que estuviste, allí que estuviste en Quilme así poniendo letrero. Y luego, caralla, hijo de puta, a Roda le decían caralla porque era paraguayo. Agarran y lo sacan. Y por ahí siento como un martillazo y un tiro. Sería una pistola con silenciador. Y le siento un tiro y un grito. ¡Ah! Y no habló más nada. Después había unos tipos que los, me parece que era, sentía que los llevaban. Después la sacan a Patricia. Patricia le gritaba, no me maten, no me maten. Llévenme a una cárcel, pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos, no, la sacaron. Y van a ver ustedes, si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá. Y le sale por acá. ¡Bum! Otro tiro. ¿Usted lo vio eso? ¿Eh? ¿Usted lo vio? Y algo observaba, así, medio así de costado estaba. A Patricia la pude ver, al que no lo pude ver, viene a Rodan. Y después sacaron el marido, a Ambrosio Di Marco. Y también, Ambrosio Di Marco no se levantaba, entonces lo agarraron entre dos o tres y lo sacaron a la rostra. Lo llevaron. Y otro más, otro tiro. Ustedes, el día que encuentren los... Si algún día ponga a Loni, déjelo anotado, va a ver que tienen el tiro acá en la cabeza. ¿Usted lo vio eso? Los vi, sí. Después me tiró al suelo, ya. Ahora, yo digo, voy a esperar que me saquen a mí, porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después, digo, puta, y si lo mato y te voy a matar a una porquería de esas. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Ahí en la armonía. Después... Él personalmente... Él personalmente, le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa.